¿Qué tal nuevamente amigos? Soy TFCOYOTEF1 y aquí les traigo en esta ocasión otra noticia más en relación con la Fórmula 1 y bueno, como sabemos esto tiene que ver con el monigasco Charles Leclerc porque Charles Leclerc espera que se acabe su mala racha en su Gran Premio Local, o sea el Gran Premio Mónaco y bueno, como sabemos el corredor monigasco no pudo disfrutar en las recientes temporadas de su carrera local y correr precisamente en las calles de Monte Carlo, o sea su ciudad natal y la capital de Mónaco supone una presión extra y bueno, sin más que decir, hablemos un poco de aquello, bueno pese a criarse en las calles de Monte Carlo, el piloto local Charles Leclerc aún no ha conseguido cruzar la bandera a cuadros en ninguna de las competencias que disputó precisamente en Mónaco una mala racha que lo persigue desde la Fórmula 2 y que espera que llegue a su fin para este año, bueno, hay que, si miramos hacia atrás para su primera aparición en Mónaco fue el volante de un monoplaza que, al volante de un monoplaza fue que se tenía que viajar hasta el año 1017 en esta temporada en el que, en esta temporada ganó el campeonato de la Fórmula 2 con solamente 3 abandonos en un total de 22 de carreras dos de los cuales tuvieron lugar en Mónaco, bueno, y que, porque no consiguió cruzar la bandera a cuadros en ninguna de las dos carreras en Fórmula 1 su suerte tampoco pudo ser mejor, en 2008 como piloto del equipo Alfa Romeo Sauber, Leclerc llegó a Mónaco con máxima ilusión en clasificación, en clasificación sí llegó a dar una de las sorpresas y se metió en Q2, pero para el día domingo tuvo un accidente tuvo un accidente después de un fallo en sus frenos que terminó con su carrera 8 vueltas de que terminara en 2019 y después de fichar por escudería Ferrari, las esperanzas del corredor Monegasco eran bastante altas pero todo se torció desde muy pronto, en clasificación terminó eliminado en Q1 luego de que, luego de un error de parte del equipo y en carrera solamente duró 16 vueltas, confirmando así su mala suerte cada vez que corre en el Gran Premio Mónaco, o sea, su competencia de caza bueno, pensando ya para este siguiente fin de semana Leclerc reconoció que tiene muchas ganas de conseguir su primer buen resultado en el circuito callejero Monte Carlo y esto fue lo que él dijo tengo muchas ganas de que llegue Mónaco, obviamente es un fin de semana muy especial para mí también es un fin de semana en el que no he tenido mucha suerte en el pasado así que espero que podamos tener un buen fin de semana como equipo en general y con esto me despido, adiós, que me fuera, chao